Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, no, no, no Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor No me es posible describir las maravillas que vi Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos Después de admirar la gloria del templo Salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad Pronto oímos su amable voz que decía Vengan pueblo mío Han salido de una gran tribulación Y han hecho mi voluntad Sufrieron por mí Vengan a la cena que yo mismo serviré Nosotros exclamamos ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad Vi una mesa de plata pura De muchos kilómetros de longitud Y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda Vi el fruto del árbol de la vida El maná, almendras, higos, granadas, uvas Y muchas otras especies de frutas Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto Pero me respondió Todavía no Debes volver de nuevo a la tierra Y referir a otros lo que se te ha revelado Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra Me siento tan sola Pues he visto una tierra mejor Oh, si pudiese volar Cual paloma por cielo y mar Navegar y cruzar el jardín Navegar y cruzar el jardín A un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Y donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, si pudiese hablar En la lengua de cara Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor De un mundo mejor De un mundo mejor De un mundo mejor Grandioso Dios, el grandioso, poderoso Rey de Reyes, grande y vencedor, y en la primera vez, la primera vez que yo lo vi correr. Cuando me alejé, su corazón y quebranté, de sus ojos derramaba, lágrimas, y en la primera vez, la primera vez, que yo lo vi correr. Cuando él corrió hacia mí, luego me levantó, lágrimas me limpió, dijo, vuelve a mí, y él se recostó, con sus brazos de amor, nueva ropa me dio, dijo, vuelve a mí, y ante él me arrodillé. Cuando él corrió, cuando me alejé, su corazón y quebranté, de sus ojos derramaba, lágrimas, y en la primera vez, la primera vez, que yo lo vi correr. Cuando él corrió hacia mí, luego me levantó, lágrimas me limpió, dijo, vuelve a mí, y él se recostó, con sus brazos de amor, nueva ropa me dio, dijo, vuelve a mí, y ante él me arrodillé. Cuando él corrió, cuando él corrió hacia mí, luego me levantó, luego me levantó, lágrimas me limpió, dijo, vuelve a mí, y él se recostó, con sus brazos de amor, nueva ropa me dio, dijo, vuelve a mí, y ante él me arrodillé. Cuando él corrió, Jesús corrió hacia mí. Lo que le mató fue por hoy, parece que uno que mató, Es el tiempo propicio para darnos la mano Es el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios El final ya está cerca, sonará la trompeta Y Jesús volverá, es el tiempo de Dios Es el tiempo del amor Es el tiempo del perdón Es el tiempo de libertar a los cautivos Es el tiempo de Jesús Es el tiempo del gran rey Es el tiempo de libertar a los cautivos 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 Es el tiempo de Jesús Es el tiempo del gran rey Es el tiempo de libertar a los cautivos 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 Gracias hoy a Jesús que allá en la cruz Se ofrecera a morir Ocupando mi lugar Él llevó Por eso Por eso Vivo Por Jesús Mi Cristo Cambió mi muerte En vida Y ahora soy feliz con Él Vivo Por Jesús Mi amigo La joya más preciosa Soy para Él Gracias hoy A Jesús Que allá en la cruz Se ofrecera a morir Ocupando mi lugar Él llevó Esa pesada cruz A hombros y temor Todo lo hizo por amor Ahora yo Entregó mi corazón Reconozco Reconozco mi Señor Que sin Ti Yo nada soy Por eso Vivo Por Jesús Mi Cristo Cambió mi muerte En vida Y ahora soy feliz Con Él Vivo Por Jesús Mi amigo La joya más preciosa Soy para Él Vivo Por Jesús Mi Cristo Cambió mi muerte En vida Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Con Él Vivo Por Jesús Mi amigo La joya más preciosa Soy para Él Cambió mi muerte Cambió mi muerte En vida Y ahora soy feliz Con Él Y ahora soy feliz Vivo Por Jesús Mi amigo Mi amor Con tantas preguntas ¿Dónde debo llegar? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? No es imposible Notar el dolor Que destruye tu interior ¿Y ahora qué hago? No tengo la esperanza Que reviva mi dolor Y las horas que pasan Es como un día largo Que destruye tu amor Y te hunde más en el dolor Levantate joven No sigas caído Dios sabe cuánto has sufrido No importa cuán lejos he sido Él llega sin condición Aunque hayas llegado A sombras y olvido Su amor alcanzará tu aviso Su gracia será tu abrigo Resaurado a tu corazón Hay tantos jóvenes que sufren hoy Ocultados sin temor Rodeados de abismo Desconsolación Que no encuentras solución Que no encuentras solución Hoy joven te dijo Un nuevo día ha llegado Donde puedas comenzar Todo va y olvido Jesús lucha a tu lado Ya no tienes que temer Que hoy Cristo Que hoy Cristo te ha dado el poder Levantate joven No sigas caído Dios sabe cuánto has sufrido No importa cuán lejos has sido Él llega sin condición Aunque hayas llegado A sombras y olvido Su amor alcanzará tu abismo Su amor alcanzará tu abismo Su gracia será tu abrigo Su gracia será tu abrigo Desaurando a tu corazón Levántate joven No sigas caído Dios sabe cuánto has sufrido No importa cuán lejos has ido Él llega sin condición Él llega sin condición Aunque hayas llegado A sombras y olvido Su amor alcanzará tu abismo Su gracia será tu abrigo Desaurando a tu corazón No es lo que logre yo temer Ni aun lo que pueda ser No es que merezca yo su amor No es que merezca yo su amor Porque he sido un vencedor Él me ama solo por una razón No fue que primero yo fui a Él No fue que primero yo fui a Él Y luego Él vino a mí No hay ninguna condición Para tener su amor Para tener su amor Él me ama solo por una razón Mi gran necesidad Mi despalidez Yo no lo busqué Yo no lo busqué Él a mí me halló En triste condición Y me levantó Su amor me curó No me condenó No me condenó Y en su corazón Amante me aceptó Amante me Él me ama, Él me ama, sin ninguna condición. Mi gran necesidad, mi desvalidez, yo no lo busqué, Él a mí me halló, en triste condición. Y me levantó, su amor me curó, no me condenó, en su corazón, amante me aceptó. Mi gran necesidad, mi desvalidez, yo no lo busqué, Él a mí me halló, en triste condición. Y me levantó, su amor me curó, no me condenó, en su corazón, amante me aceptó. Caminando por las calles en un día de calor, ver caras tristes, angustiadas, juventud desesperada, sin temor. Que el amor de Jesús es la solución, transformando nuestras vidas con un toque de amor. Por eso, dale tu corazón, solo a Él, solo a Él, Él te ayudará a vencer, a vencer. Dale tu corazón, hoy a Jesús, a Jesús, Él te ayudará a vencer, a vencer. Yo que Él encontré, te puedo decir, que el camino es, sí, verdad, solo es. Que el amor de Jesús, es la solución, transformando nuestras vidas con un toque de amor. Por eso, dale tu corazón, solo a Él, solo a Él, solo a Él, Él te ayudará a vencer, a vencer. Dale tu corazón, hoy a Jesús, a Jesús, a Jesús, Él te ayudará a vencer, a vencer. Dale tu corazón, solo a Él, solo a Él, solo a Él, Él te ayudará a vencer. Dale tu corazón, dale tu corazón, a Jesús, a vencer. Dale tu corazón, dale tu corazón, a Jesús, a Jesús, a Jesús, Él te ayudará, a vencer. Muchas veces soy de tata, cada día al caminar Muchos son los sufrimientos que hay problemas del redor Mas en Dios tengo confianza que en mí Él me guiará Y en Él esperanza tengo hoy suficiente su gracia para mí De su amor participo yo aquí Hay quien goza en mi ser al sabén, al sabén Y su gracia abundante es para mí Soy feliz al sabén, al sabén, al sabén Y su gracia abundante es para mí Suficiente su gracia para mí De su amor participo yo aquí Hay quien goza en mi ser al sabén, al sabén Y su gracia abundante es para mí En la oscuridad de la noche La tristeza y la soledad Solo la luz brilla sin ser Visible a los ojos del mundo La del corazón, el corazón de Él Te arde de amor, lo puedes creer Y puedes contar con Él Así es Dios Una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir con palabras Así es Dios Dios Una llama que nunca se apaga Una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir con palabras Así es Dios Dios En tinieblas yo caminaba Y me diste tú la luz mayor Cuyo resplandor y la del amor Que puede transformar este mundo Tú eres mi Señor El Dios de Abraham Dios de Jacob También de Moisés Y quiere ser el tuyo también Dios Es una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir con palabras Dios Es una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir con palabras Un latido eterno de amor 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 Así es Dios, así es Dios, Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se puede describir con palabras. Es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se puede describir con palabras. Es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se puede describir con palabras. Cántale, hoy te adoramos, Rey. Cántale, hoy te adoramos, Rey. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cantale, hoy te adoramos, Rey. Cuando venga el día en que mis fuerzas falten y llegue el tiempo de partir de aquí, mi alma te adorará sin fin. Dándote gloria por la eternidad. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cantale, hoy te adoramos, Rey. 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 Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 Señor Omnipotente Siempre el labio mío Lo moreste cara Santo, santo, santo Te adoro reverente Dios en tres personas Bendita Trinidad Santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo de la Padre Frente de la vida eterna y de toda bendición En sanzar tu gracia tierna debe todo corazón Tu piega inagotable se deleita en perdonar Solo tú eres adorable, gloria a ti debemos dar De los cánticos celestes le quisiéramos cantar Entonados por las huestes que viniste a rescatar De los cielos descendiste porque nos tuviste amor Tierno te compadeciste y nos diste tu favor Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad De tu espíritu los dones y de toda santidad Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe Nos amparé tu cremincia Salvador Haz de mí una ofrenda de adoración a ti Escógeme y úsame para exaltarte a ti Yo solo quiero cantar Para ti Señor, para ti Señor Y mi vida entregas Y mi vida entregas Como ofrenda de amor Yo solo quiero cantar Para ti Señor, para ti Señor Y mi vida entregas Como ofrenda de amor Mi quebrantado corazón Lo rindo a tus pies Lo entrego totalmente Como tu siervo fiel Abre tú mis labios Y yo te alabaré Y yo te alabaré Yo te alabaré Yo te alabaré En sacrificio mío Te doy todo mi ser Abre tú mis labios Y yo te alabaré Yo te alabaré Yo te alabaré Yo te alabaré En sacrificio mío Te doy todo mi ser Yo te alabaré Yo te alabaré Yo te alabaré Alabaré Yo te alabaré Y la verdad de Jehová Es para siempre Aleluya Y la verdad de Jehová Es para siempre Aleluya Amén Me guía Me guía Él Con cuanto amor Me guía Siempre No dudas ni temor Pues me conduce El buen pastor En el abismo del dolor O en donde brille el sol O en donde brille el sol mejor En dulce paz O en lucha cruel Con gran bondad Me guía Me guía Él Me guía Me guía Me guía Él Con cuanto amor Me guía Él No abrigo dudas ni temor Pues me conduce el buen pastor Tu mano Tu mano quiero yo tomar Jesús Y nunca desmayar Mi senda Junto a ti correr Pues eres tú Mi guía fiel Me guía Él Me guía Él Con cuanto amor Me guía Me guía Él No abrigo dudas ni temor Pues me conduce el buen pastor Y mi carrera al terminar Y así mi triunfo al realizar No habré ni dudas ni temor Pues me guiará el buen pastor Me guía Él Me guía Él Con cuanto amor Me guía Él No abrigo dudas ni temor Pues me conduce el buen pastor Dios entiende tus tristezas Él ve tú llorar Él te consuela y dice Contigo Contigo voy a estar Como buen pastor Nos guía Nos da su protección Paz perfecta Da tu alma Amante salvador Él me sostendrá Dios tendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, les dice aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. Cuando en la lucha falte toda nuestra fe, si es fuerte el enemigo, defensa yo tendré. Como buen pastor nos guía, es justo, santo y fiel, hoy concédeme tu gracia, amante salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, les dice aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel. Dios me llevará, hasta la eternidad. En horas de angustia, conmigo Dios está, no tengo dudas ni temores, refugio en aflicción. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel. Dios me llevará, 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 hasta la eternidad. ¡Suscríbete! Todos mis tesoros pueden desaparecer Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté Pero a mi lado siempre alguien estará Mi vida cambiará, mis planes guiarán Cada día vuelvo a despertar por su poder Y su voz me llama cuando ve que caeré Encomiendo a Cristo mi camino porque sé Que si confío en Él, Él hará Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar Porque mis errores en el mar se olvidarán Y como la nieve tu pureza me darás Con cada segundo de mi vida que se va Entrego todo a ti y siento paz Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar En mi caminar En mi caminar Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor El creador, eterno rey, mi Señor y salvador Mesías, Dios, Dios, Dios y Dios Si niente dejada el segundo a la Trinidad Él es el alba y no llega, el canso y el fin El creador eterno de él, mi señor y salvador Mesías, Dios, el príncipe de paz El siguiente de Adán, el segundo de la Trinidad Él es el alfa y omega El creador eterno rey El Mesías, Señor Jehová El canto soy, Dios de Adán Él es el alfa y omega El principio y el final Él es Dios, Él es Rey, Señor Mi salvador Él es Dios Juan vio una ciudad Que no está aquí Juan vio una ciudad Oh, sí, Él vio un trono de oro Juan vio vislumbrar Yo quiero saber todo De aquella ciudad Rodeando el trono De un mar de cristal Puede haber más ¿Qué podrás hacer? Yo quiero ir A la ciudad que Juan vio Nueva Jerusalén Jerusalén Quiero andar Quiero andar Por las talles de oro Y quiero correr Junto a ángeles mil Jerusalén Descansaré A la orilla del río En la ciudad Ciudad celestial ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo, vivo caminando, pruebas me rodean y hay tentación. Pero Jesucristo lo está probando, llevará mesado hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol. Gracias.